No le hagan caso a esta página de Instagram de The Asian Heartland que dice 16 días, esto si ustedes van aquí Esta página dice disclaimer, este es un proyecto de De college, del estudio y no es una cuenta oficial así que por favor mucha gente ha seguido esta página Ha posteado muy hypeado sobre todo esto, esta no es una página oficial de The Asian Heartland Así que no le hagan caso a estos 16 días, son cosas que alguien está inventando para un proyecto Así que no es oficial Recuerden que yo tengo varias personas que de primera mano están jugando el alfa y los betas de The Asian Heartland Me informaron que la semana pasada hubo una nueva prueba beta cerrada No, es que eso no es ni un beta, un alfa de The Asian Heartland Puede ser que sea un beta cerrado Y tenía muchas pulgas el juego Por obvias razones no voy a compartir quién fue el que me dijo, verdad Porque no puedo, él está con... Pero él sí sabe que me pasa con ciertas cosas, verdad Heartland ha cambiado un montón Incluso lo que habíamos hablado anteriormente dice que la información es obsoleta El problema es que el juego está básicamente injugable por pulgas Entonces está costando un montón ver los cambios bien Entonces el juego, esta última alfa del juego ha tenido muchas pulgas, muchos errores Y el foro de Ubisoft está lleno de temas sobre lo mal que funciona todo Y dentro del juego la gente siente que hay un retroceso enorme Estoy hablando de Heartland En The Asian Heartland salen deshonestos Cazadores todavía no Los cazadores, creo que el tema de los cazadores lo dejaron para este DLC de The Asian 2 Porque hasta donde se sabe lo que salen son deshonestos Que salen alrededor del mapa Eso fue lo que se filtró la vez pasada Pero no se habla nada de cazadores Entonces eso se lo estoy leyendo lo que me dijo las personas que están jugando Dice, así como está, ese juego no sale este año Obviamente es una suposición de alguien que probó eso, no es nada oficial Recuerden, eso no es nada oficial Demasiadas pulgas, jugabilidad un poco extraña Le falta demasiado pulido en temas de voces, por ejemplo Los NPCs de la base no tienen voces Todo es un autogenerado Y digamos que esos son los últimos toques que se le da un juego Pero por eso mismo no es ni una beta Por eso no es ni un beta Dice Desde la prueba anterior a la cual ha habido muchos cambios de jugabilidad Mucho pulido de diseño, interfaz y construcción Y el lore de Silver Creek El lore de Silver Creek si ha cambiado Pero hay muchos problemas de pulgas Y ahí es un mensaje bastante grande Que me ha escrito Dice que no sabe si esas cortas Porque han cortado ciertas partes Entonces Dice No se si esto es adrede por cortar ciertas cosas Porque quieren que se prueben otras en específico Es que se siente así el juego Algunos cambios son muy buenos Como el crafteo de armas Va a haber crafteo de armas Eso está excelente Pero no lo puedo usar bien por la pulga de materiales Porque hay una pulga de materiales Dice Desde la anterior prueba Ok Ahora cuando se juega Hay grabaciones Aunque la mayoría no tiene audios Y aún con la coordinadora de SHD Que se llama Mackenzie Eso no lo sabemos antes Da mucho background sobre el ascenso de los buitres Y de cada distrito de Silver Creek El mapa de Silver Creek Va a cambiar La base de operaciones tiene nombre Y está enfatizado en ello Se llama Rocking Ring Y como es sabido Es un arcade estilo De ochentero El movimiento se mantiene Con la función de agacharse Rodar Agacharse Y escabullirse Y la cobertura por proximidad Eso probablemente No vaya a variar Es fluido y perfecto No hay No hay No hay Eh Problemas con esta parte de Highland La prueba es específicamente Para lo que parece ser un modo juego adicional A Excursión y Tormenta Y de hecho Ni Excursión ni Tormenta Están disponibles en esta prueba Están probando el otro modo juego El modo se llama Nightfall A El modo se llama Nightfall Anochecer Son una especie de misiones introductorias Del juego En donde se bloquean mejoras Para el Rocking Ring Para la base de operaciones Y se explican cosas de jugabilidad Como las clases Las antenas SHD Las zonas de mapa Y luteo en general Posiblemente este modo juego Se mantenga luego Las misiones con objetivos aleatorios Para proveer a los jugadores Otro modo juego Que sea basado en objetivos A diferencia de las excursiones Que son completamente abiertas En Nightfall O Anochecer La salida del mapa o extracción Se hace a pie No pidiendo un helicóptero Mackenzie Que es como por ejemplo Kelso O por ejemplo Failado en el 1 Menciona sin embargo Que al anochecer Ya no es posible extraerse de a pie Debido a que los agentes Deshonestos Comienzan a aparecer Entonces no está claro Si hay que sobrevivir Hasta el día Si hay que sobrevivir Hasta el día De día O si Entonces se debe pedir un helicóptero Lamentablemente El crafteo durante la partida No está funcionando O está deshabilitado Entonces el tiempo de supervivencia Es extremadamente limitado En cuanto a cambios de jugabilidad Y mecánicas Hay varios Ojo Ojo Los planos Se obtienen En las misiones De Nightfall O Anochecer Las impresoras 3D Dentro de la base De operaciones Ahora permiten Craftear Armas Munición Provisiones Armadura Que sigue siendo Solo guantes Y chaleco Y guardarlas En la armería Para crear Loadouts O ingresar con ellas A Silver Creek Para su funcionamiento Las impresoras 3D Utilizan los materiales Que logramos extraer Y los que se obtengan Por medio de proyectos Y el bono de login diario Vamos a tener un bono De login diario La gestión de inventario Ahora tiene un menú propio En donde se pueden cambiar Las armas Las armaduras Y demás Tiene una cantidad De ranuras Por cada tipo de botín Que se divide En equipo Armas Armaduras Y mods Consumibles Agua Filtros Kits de armadura Kits de salud Etcétera Y recursos Crafteo Y munición Se comienza Con una cantidad Limitada De ranuras Pero aumenta Considerablemente Entre más Se juega Incluso Hay una nueva necesidad Que es el agua Entonces además De la enfermedad Y penalizaciones Por ella Ahora hay penalizaciones Bastante severas Por deshidratación En la partida Las armas Siguen estando limitadas A un arma principal Secundaria Y de mili O cuerpo a cuerpo Que no se puede cambiar Solo visualmente La arma Cuerpo a cuerpo Solo se puede cambiar Visualmente Y se inicia Siempre con Un revólver De díceros El revólver Que es cortado Las noticias Que hay talentos En las armas De calidad Épica Amarillo Logre Lootear Dos armas Diferentes Una M1A Y una M700 Con dos talentos Distintos Uno que generaba Kits de armadura Cuando se rompe La armadura actual Algo así Como muy inquebrantable Pero hay que aplicar El kit manualmente Y otro Que al matar enemigos Con tiros a la cabeza Disminuye el nivel De contaminación Del grupo Sin embargo Hay muchísimas pulgas En el juego En esta prueba No se puede craftear Durante la partida Esto incluye Kits de armadura Filtros El uso de habilidades HD Sigue siendo una Por clase Como había hecho Yo anteriormente Las impresoras 3D No están recibiendo Los materiales Extraídos De Seville Creek Entonces es una De las pulgas La experiencia De la cuenta Del pase Y las especializaciones No funcionan Entonces no sabemos Cómo se sube El pase de temporada Cómo se sube La experiencia De la cuenta De especializaciones Etcétera La armería Se limpia Cada vez que se cierra El juego Esa es otra pulga Que tiene la prueba En general El juego está evolucionando De forma positiva Y se siente mucho más Como un juego De The Division Y hay algunas cosas Como la parte visual Que están prácticamente Terminadas Pero al mismo tiempo Es muy difícil Que vaya a estar listo Para este año Entonces Esto es lo que sabemos De The Division Highland Que es un juego Aparte de The Division 2 Entonces Es como Por esa razón De The Division 2 No va a tener supervivencia Eso lo puse En los últimos videos De noticias Sino que ellos decidieron Darle a Red Storm Hacer un juego Aparte Gratuito De The Division Desde el universo De The Division Entonces Estas son las noticias Que sabemos De The Division Highland Muchas gracias a todos Por ver este video Por estar dándole like A este video Por compartirlo No olviden Seguir las redes sociales Del canal Como son El Instagram El Twitter El Facebook El canal de YouTube El canal de Twitter Unirte al servidor de Discord Y no olvides Seguir el canal de YouTube Para más Guías, noticias, consejos Y directos Sobre The Division 2 Chau cares Estas son las noticias May